Vamos a hacer formal entrega a la familia Corona Peralta de un trabajo realizado por Radamés Corona Abreu. Esperamos que sea de la satisfacción y que cumpla los requisitos de la familia para que esta casa tenga un lujo que le hace falta. Bueno, pero Ramón se fue, yo tengo que seguir adelante. Con los que están aquí, que son los representantes de Benedicto. ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres decir algo contigo? ¿Eh? ¿Tú quieres decir algo? ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Vamos a ir! ¡No! 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 han sabido tratar. Y quizás yo he podido hacer algo, pero me lo han demostrado. Que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Y que siga la familia en unión. Está bien. Mayelin, Infante Corona, por favor, pase por aquí.